Hola amigos, soy Robert Internacional Yo quiero mostrarle uno de esos sueños Tener mi propia empresa de cosméticos Claro, ya llevo 10 años en el mercado colombiano Acá tenemos que Robert Internacional Ha diseñado productos veganos Todo a base de frutas y productos naturales Acá tenemos Shampoo y tratamiento de mandarina Espectacular para cabello Los cabellos con color El ajo Importantísimo para aquellos hombres y mujeres Que tienen problemas con el cabello Ajo Importantísimo hoy Para la caspa Para caída de cabello Esto es el sueño de Robert Internacional Tener una compañía de cosméticos Importantísima Que si funcionan Pero amigos, algo tan importante Para aquellos hombres y mujeres Que están perdiendo su cabello Durante 40 años He estudiado y he visto hoy La preocupación de muchos hombres Que se les cae el cabello Pues Robert Internacional Ha creado dos productos Uno para damas y uno para hombres Que el cabello les crece Y aquí está la gran realidad Vean mi cabello Larguísimo Para aquellos hombres que tienen dudas Si el cabello les crece El cabello va a ser abundante El cabello va a ser abundante Abundante, grueso Aquí tenemos Energizante Robert Internacional Es un gotero Que los hombres pueden aplicarlo Tres veces al día En el cuero cabelludo Aquí está la realidad Robert Internacional Es coherente Con los productos que yo vendo Con los productos que les ofrezco Es un cabello abundante Larguísimo como lo ven Así que comunícate con Robert Internacional Les damos toda la información Para que tengan un cabello abundante Para aquellos hombres Que sufren de caída del cabello Aquí está Robert Internacional Energizante Puede aplicarlo tres veces al día Y para mujer Está Energizante de dama Comunícate con Robert Internacional Y yo les ayudo Contribuyo para que tengan Un cabello largo espectacular Que sí es cierto Mira mi cabello Mucha gente me conoció El cabello largo y poco Hoy Mira mi cabello Robert Internacional Yo les respondo Por el producto Que les estoy ofreciendo Robert Internacional Hoy Tenemos mucho éxito Porque nuestros productos Son verdaderamente buenos Así que comunícate Con Robert Internacional ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!